El pasado martes 5 de mayo quedó inaugurada la nueva edición de la Cátedra Abierta Tenemos Derechos a Celos Valer, con la presentación de un libro. Lo que estamos presentando hoy es justamente un libro que está basado en una experiencia de educación popular que desarrollamos durante todo el año pasado en distintas provincias del país. Y lo interesante de este libro es que habla de todos los derechos que se han conquistado en esta última década. Entonces nosotros hemos trabajado durante el año pasado en 7 provincias con todos estos temas que tienen que ver con la diversidad sexual, con la violencia de género, la trata de personas, la muerte digna, la ampliación de derechos a nivel laboral como las trabajadoras de casas particulares y peones rurales. O sea, un montón de temas que a veces enunciamos pero que no conocemos a fondo. Hoy se realizará la conferencia inaugural del Aula Verde de Ecolenguas, que estará a cargo de la vicerrectora Silvia Baray. Consiste en un espacio abierto que pretende dar cuenta de las relaciones entre ecología y lenguaje, que son muchas más que lo que a veces comúnmente se cree. Creemos que podemos aportar bastante, sobre todo en la misma universidad donde las distintas facultades están generando espacios de este tipo para transversalizar la cuestión ambientalista, no solamente con todos los alumnos de las distintas facultades, sino con el público en general. A través del programa Suma 400, la universidad firmó ayer convenios de colaboración con siete localidades de la provincia. Son localidades con las cuales venimos realizando trabajos desde la Universidad Nacional de Córdoba, ya sea en los temas ambientales, o en temas educativos, o en formación o en capacitación en cursos específicos, como lo de niñez, adolescencia y otros temas, y estos convenios potencian nuestra actividad, la van a hacer de alguna manera más permanente. Para nosotros es realmente muy importante poder hacerlo, porque es institucionalizar las actividades que ya viene realizando la Universidad Nacional. El Consejo Superior de la UNC adhirió al comunicado realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad sobre los operativos policiales efectuados el fin de semana pasado en Córdoba. Bueno, en primer lugar, manifestar la preocupación del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad por la violencia, la arbitrariedad y los abusos con los que se realizaron estos operativos, que fueron prácticamente una ocupación de los territorios por un conjunto de 1.500 efectivos de la Policía de Córdoba que ingresaron a realizar allanamientos masivos, detenciones arbitrarias y con un extremado nivel de violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!